Y ahora nos encontramos en la bella ciudad de Quimbiri, Brian, Cusco, gracias por supuesto al complejo turístico Estilos, así que vamos para allá. Contamos con un recreo complejo turístico que cuenta con piscina, grasa sintético, restaurante, contamos con una variedad de platos a base de pescados y mariscos, también platos criollos y lo tradicional de la célula que son el tacacho con cecina, el paco frito. Para la quincena de junio estamos lanzando la nueva discoteca Estilos aquí en Quimbiri, estamos como complejo recreacional Estilos y en la página de Facebook estamos como entretenimiento y eventos Estilos Brian. Bueno, el complejo Estilos está disponible también para todo tipo de eventos sociales, sea matrimonio, cumpleaños, quizás de promociones, tenemos el local amplio, discoteca y tanto el local del restaurante. Ahora nosotros nos vamos a la parte más importante, la parte del bitute, así que vamos a probar las ricas comidas que solamente aquí en Estilos hay. ¡Gracias!